aquí con las aventuras del amigo alvaro sacando los matadanes los monstruos aquí haciendo matazón aquí en el guay son puro de 17 18 como cuantos llevas ya alvaro como 25 eso es todo saludos para todos los compas ahí que estén viendo el video aquí mi compañía les voy a comprar una que ha agarrado mi camarada el luis, aparte el luis ya la ha agarrado una más, para que vean, y el luis que está grabando